Las autoridades de México y Estados Unidos determinaron mantener el cierre parcial de la frontera por 30 días más, hasta el 21 de agosto próximo. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que a través de redes sociales, que tras haberse revisado el desarrollo de la propagación del COVID-19, México fue quien planteó a Estados Unidos la extensión, por 30 días más, de las restricciones al tránsito terrestre no esencial en la frontera común. Las restricciones, indicó la dependencia, se mantendrán en los mismos términos en que se han desarrollado desde la primera implementación, el 21 de marzo pasado. La Secretaría de Relaciones Exteriores